¡Vamos, vamos! ¡Ay, qué locura con esa almendró, caballero! ¡Ay, mamá! ¡Ay, qué bonito está tu carrito! ¡Bien moderno y qué nuevecito! ¡Pero yo me quedo con el almendró! ¡La verdad que me huelen, pero...! ¡Ay, qué bonito está tu carrito! ¡Bien moderno y qué nuevecito! ¡Pero yo me quedo con el almendró! Dice Juan que ayer se compró un cacharro Buscando mejor economía Y aunque está viejo su carro Aún puede con los baches en la vía Su almendrón a veces no arranca Y su esperanza no vacila Coge el timón, tira la palanca ¡Ahí va Juan luchando la vida! ¡Ay, qué bonito está tu carrito! ¡Bien moderno y qué nuevecito! ¡Pero yo me quedo con el almendró! ¡Brrrr! ¡Cebollo! ¡Ay, qué bonito está tu carrito! ¡Bien moderno y qué nuevecito! Pero yo me quedo con el almendró Al compás de la musiquita del momento Juan va por la carretera Y sigue desafiando el tiempo Y sigue desafiando al tiempo ¡Bien moderno y qué nuevecito! ¡Está viejo pero se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Está viejo pero se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! Se mueve, se mueve, se mueve, está viejo pero resuelve Se mueve, se mueve, mi almendrón del 59 Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, dice que el almendón y el petróleo ¿No viste lo que te dije? Ay, qué bonito está tu carrito, bien moderno y que nuevecito Pero yo me quedo con el almendrón Ay, pero qué vacilón Ay, qué bonito está tu carrito, bien moderno y que nuevecito Pero yo me quedo con el almendrón Vamos Juan, que me tienes en cuidado Ay, qué locura con esa almendrón caballero Ay, mamá Ay, qué bonito está tu carrito, bien moderno y que nuevecito Pero yo me quedo con el almendrón La verdad que me vuelve Ay, qué bonito está tu carrito, bien moderno y que nuevecito Pero yo me quedo con el almendrón Dice Juan, que ayer se compró un cacharro Y aunque está viejo su carro, aún puede con los baches en la vía Su almendrón, su almendrón a veces no arranca De la musiquita del momento Juan va por la carretera Y sigue desafiando al tiempo con su máquina que acelera Él no quiere un auto moderno y si le hablas de precios se dispara Él dice que el maíz no se pone tierno y la vida se ha vuelto cara Ay, qué bonito está tu carrito, bien moderno y que nuevecito Pero yo me quedo con el almendrón El almendrón de petróleo Ay, qué bonito está tu carrito, bien moderno y que nuevecito Pero yo me quedo con el almendrón Y mi almendrón está viejo pero... Se mueve, se mueve, se mueve, está viejo pero se mueve ¿Qué dice? Se mueve, se mueve, mi almendrón del 59 Se mueve, se mueve, está viejo pero se mueve Se mueve, se mueve Y al metrón del 59 Se mueve, se mueve Está viejo pero se mueve Se mueve, se mueve Y al metrón del 59 Oye, mano para arriba Toda la gente de Marianao, paradero de Playa La Liza Pedro y Juan, allá por la víbora Luisito, en el parque central Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve Está viejo pero se mueve Se mueve, se mueve Está viejo pero se mueve Se mueve, se mueve Está viejo pero resuelve Se mueve, se mueve Y al metrón del 59 Se mueve, se mueve, se mueve. Oye, Juan, se mueve, se mueve, se mueve. ¿Diste lo que te dije? Ay, qué bonito está tu carrito. Bien moderno y que nuevecito, pero yo me quedo con el almendón. Ay, pero qué vacilón. Ay, qué bonito está tu carrito. Bien moderno y que nuevecito, pero yo me quedo con el almendón. Vamos Juan, ay, que me tienes en cuidado Ay, qué locura con esa almendron, caballero Ay, mamá Ay, qué bonito está tu carrito Bien moderno y qué nuevecito Pero yo me quedo con el almendron Ay, qué bonito está tu carrito Bien moderno y qué nuevecito Pero yo me quedo con el almendron Dice Juan que ayer se compró un cacharro Buscando mejor economía Y aunque está viejo su carro Aún puede con los baches en la vía Su almendron a veces no arranca Y su esperanza no vacila Coge el timón, tira la palanca Ahí va Juan luchando la vida Ay, qué bonito está tu carrito Bien moderno y qué nuevecito Pero yo me quedo con el almendron Cebollo Ay, qué bonito está tu carrito Bien moderno y qué nuevecito Pero yo me quedo con el almendron Al compás de la musiquita del momento Juan va por la carretera Y sigue desafiando al tiempo Con su máquina que acelera Con él no quiere un auto moderno Y si le hablas de precios se dispara Él dice que el maíz no se pone tierno Y la vida se ha vuelto cara Ay, qué bonito está tu carrito Bien moderno y qué nuevecito Pero yo me quedo con el almendron El almendron de petróleo Ay, qué bonito está tu carrito Bien moderno y qué nuevecito Pero yo me quedo con el almendron Y mi almendron está viejo pero Se mueve, se mueve, se mueve Está viejo pero se mueve ¿Qué dice? Se mueve, se mueve Mi almendron del 59 Se mueve, se mueve Él está viejo pero se mueve Se mueve, se mueve Mi almendron del 59 Se mueve, se mueve, se mueve, está viejo pero se mueve, se mueve, se mueve, mi almendrón del 59. Se mueve, se mueve, está viejo pero se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, está viejo pero se mueve, se mueve, mi almendrón del 59. Se mueve, 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 se mueve. ¿No viste lo que te dije? Ay, qué bonito está tu carrito, bien moderno y que nuevecito, pero yo me quedo con el almendón. Ay, pero qué vacilón. Ay, qué bonito está tu carrito, bien moderno y que nuevecito, pero yo me quedo con el almendón. Ay, qué bonito está tu carrito, bien moderno y que nuevecito, pero yo me quedo con el almendón. Dice Juan que ayer se compró un cacharro, buscando mejor economía. Y aunque está viejo su carro, aún puede con los baches en la vía. Su almendrón a veces no arranca y su esperanza no vacila. Coge el timón, tira la palanca, ahí va Juan luchando la vida. Ay, qué bonito está tu carrito, bien moderno y que nuevecito, pero yo me quedo con el almendón. Ay, qué bonito está tu carrito, bien moderno y que nuevecito, pero yo me quedo con el almendón. Al compás de la musiquita del momento, Juan va por la carretera y sigue desafiando al tiempo con su máquina que acelera. Con él no quiere un auto moderno, y si le hablas de precios se dispara. Él dice que el maíz no se pone tierno y la vida se ha vuelto cara. Ay, qué bonito está tu carrito, bien moderno y que nuevecito, pero yo me quedo con el almendón. El almendrón de petróleo. Ay, qué bonito está tu carrito, bien moderno y que nuevecito, pero yo me quedo con el almendón. Y mi almendrón está viejo, pero... Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, está viejo, pero se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, me almendrón del cincuenta y nueve. Se mueve, se mueve, se mueve, está viejo, pero se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, mi almendrón del cincuenta y nueve. Oye, mano para arriba toda la gente de Marianao, paradero de Playa La Liza, Pedro y Juan, allá por la víbora. Luisito, en el parque central. Se mueve, se mueve, se mueve, el almendrón del cincuenta y nueve. Y mano para arriba toda la gente que tiene almendrones en La Habana. Se mueve, se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve, se mueve, está viejo, pero se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, mi almendrón del cincuenta y nueve. Se mueve, se mueve. Oye, Juan, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Viste lo que te dije. Ay, qué bonito está tu carrito, bien moderno y que nuevecito, pero yo me quedo con el almendón Ay, pero qué vacilón Ay, qué bonito está tu carrito, bien moderno y que nuevecito, pero yo me quedo con el almendón Vamos Juan, que me tienes en cuidado Ay, qué locura con el almendón, caballero Ay, mamá Ay, qué bonito está tu carrito